Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña, invitamos para el próximo año a que venga más gente, la fiesta se pone bonita, aquí va a haber de comer para toda la gente, vamos a comer elotes, vamos a comer botana, gracias a Dios que estamos pasando un gran día. Gracias a todas las personas que nos acompañaron y nuevamente nos esperamos el próximo año a toda la gente que no vino, muchas gracias. A ver Chuy. Gracias a mi compa Fernando de aquí de Rancho Coyotes, él está patrocinando la bebida, hay barra libre, la comida, los elotes, así que aquí por hambre no paramos. Sobre todo la botana, que no falte. Y buena cabalgata que nos echamos. Bonita cabalgata, bendito Dios. Gracias. Gracias. Tenemos que entrarle a lo dado, hay que caer. A lo dado le cayemos. Ya nos saltamos elotes, pero falta lo bueno, falta la bajita. Tenemos el mariachi a todo vuelo y todo es cortesía de mi amigo Fernando Coyotes. Esa es de aquí. Bueno, eso fue todo por mí hoy. Estuvo excelente aquí en esta fiesta. De cada año la tienen. Para el otro año no se la pueden perder.